Sabía que con $18,000 pesos pueden estrenar este nuevo polo. Ojo, porque estas cotizaciones son en el plan de Volkswagen Leasing, en un arrendamiento. También puedes estrenar este Jetta Sport, uno de los colores más cotizados que tenemos. Pero si la idea también es para el negocio, le recomiendo este Sabero Robust. Es primera versión, pero con un buen pago inicial y una renta muy accesible. Recuerda que los documentos son súper sencillos. INE, comprobante de domicilio, tres últimos estados de cuenta y constancia de situación fiscal. Este es el Sabero Extreme, con dos cabinas, amigos. Esta es nueva versión, Jetta Trend Tiptronic 2024. Recuerda que no hay versiones en estándar, pero se ve muy bonito así en color blanco, amigos. Ahora, este es un pago inicial muy bajo, por eso se necesita tener buen historial crediticio. Taos Comfortline, versión intermedia. También puedes estrenar este nuevo Taigun Trend. Recuerda que nos vemos todos los días jueves a las 8 de la noche en una transmisión en vivo para responder todas tus preguntas. También puede ser este Taos equipado. No es la única. Viene con el toldo y los espejos laterales en color negro. La parte interior, troles en volante. Viene esta parte en color café y una pantalla 10 pulgadas. Déjame en los comentarios qué Volkswagen estrenarías. Aquí en la descripción te dejo un video en donde te explico cómo funciona el leasing a detalle.